donde justamente pues se puede ya ver el panorama de la vía que se encuentra despejada. En la parte de atrás donde antes justamente se podía visualizar la presencia de los policías, de los efectivos y también por supuesto de los pescadores quienes todavía se encuentran en el lugar lógicamente al lado de la vía. El otro panorama es que el centro del Obaflo también vemos todavía a la gran parte de los pobladores incluso de los pescadores que vienen desde el puerto de Changkai para poder realizar pues su manifestación. Es un anuncio de un paro indefinido que ellos habían dado y que bueno pues no se daba el acceso a la libre transitabilidad en este lugar. Ahora ya hace unos prácticamente minutos la policía ingresó con bombas lacrimógenas para poder despejar la vía y que pues se pueda realizar el libre tránsito en este punto para ser precisos en el óvalo de Changkai. Que es como en esta oportunidad nosotros podemos visualizar. Rafael, vemos entonces que el tránsito ha sido liberado, es importante destacarlo. Pero ¿cuáles son los requerimientos de los pescadores en torno a este diálogo con la empresa Repsol? ¿Qué es lo que están exigiendo? Ellos lo que exigen es que de alguna u otra manera se limpia el tema del... Todo el litoral del mar peruano en el sector del puerto de Changkai que se encuentra afectado por el tema del petróleo. En otros pedidos más también es que hay algunas personas que no están incluidas en las listas del pedido para que sean subvencionados. Y en otro punto es que básicamente tienen su pedido o su solicitud a que puedan ser reconocidos no solamente los pescadores sino todos los que elaboran dentro del litoral del mar peruano y dentro también del mar. Bien Rafael, gracias por la información que nos brindas desde Changkai. Estaremos atentos a estas reuniones que tenga la empresa con los pescadores.